es lo que estamos hablando ¿sabe cuánto gas produce casanales para Colombia? el 70% ¿y sabe que pasaba injustamente presidentes y apreciada comunidad? que donde sacaban el petróleo y el gas no tenían que gas y uno dice, ¿cómo es posible? y con todo no quiero dejar la lucha de clases porque no es mi intención que en Bogotá se levantaban a las 6 de la mañana porque hace un poquito más de frío prendían la perilla y tuvieran tiempo y que uno viniera a Caño Chiquito a la Motus a las Guamas y a estas peredas y tocaba ir a cortar la perilla para tener gas, creo que no era justo y por eso desde el gobierno departamental presidente nos faltará mucho por hacer pero tuvimos una apuesta importantísima en materia de gas si Dios permite antes de terminar diciembre estaremos llegando a más de 70 bebidas en el departamento de Caño Chiquito y estaremos con cobertura junto con el proyecto que le dice con estos dos proyectos uno que socializamos y uno que se han dado en los próximos días llegan a 100% del área urbana de los municipios con gas municipios como Sáfamo y La Salina que eran productores logramos terminarle con un proyecto del 100% y si Dios permite estaremos en esos dos proyectos llegando a más del 70% de la cobertura en gas rural del departamento de Caño Chico que si viciosamente la siguiente administración hace la tarea podemos estar llegando al 100% de los usuarios con gas y creo que eso es justo es el trabajo que limitamos nosotros y por eso yo quiero felicitar a cada presidente porque recuerdo Melqui junto con Alejandro que estuvimos ese día y me he entregado y le dije Alejandro y tengo con estas siete carpetas que tengo y yo gobernador llévenlas para allá que algo hacemos y hoy apreciamos presidentes a cada uno de ustedes recuerdo que estuvo el presidente en su momento acompañándonos entregándonos esos estudios y diseños hoy es una realidad y me llena de orgullo y de alegría poder ser parte de dejar ese proyecto finalmente me decían los recursos de la cobertación pero que existe la voluntad para poder hacerlo y terminarlo dos peticiones y con esto quiero terminar la primera ya solicitamos una mesa técnica a nivel Bogotá para que unise Alejandro Jorge y ustedes presidente nos acompañan porque hoy tenemos ya el proyecto hecho 10 kilómetros y el objetivo es que antes de terminar esta administración a través de obras por impuestos quede asignada este recurso para esta importante vía y creo que lo podemos lograr con la compañía de ustedes segundo tercero le dicen ayer que es muy factible que podamos poner a funcionar nuestro centro de salud aquí en Caño Chiquito necesitamos dos cosas la primera hay una familia que ya Melqui me dijo que no tiene ningún problema en salir del lugar una vez tengamos inmediatamente junto con Red Salud vamos a hacer un mantenimiento para poder poderlo operar porque entendemos que es la forma de poder ayudar un poquito más a los territorios yo quiero terminar mi intervención hablándole lo que vamos a hacer acá pero hablando un poquito también del sistema de salud que teníamos en nuestro departamento y por el cual hemos peleado los hoy antes el Casanare solo tenía un hospital de segundo nivel que era el hospital de la Unidoquil hoy es un hospital de tercer nivel y en este gobierno vamos a dejar estudiando alrededor de entregamos ya tres entregamos Támara Sabana Larga Conterrey Arranca la construcción del hospital de la Trinidad Maní Villa Nueva y esperamos con todo la entusiasmo Jorge como usted lo dijo no solamente dejar los recursos sino también los estudios y diseños de paz de alcohol pero hay algo más particular y era que a nivel territorial solamente existían dos centros de salud operando y dijimos esto no es posible gracias al ministerio al trabajo que desarrollamos se nos habilitaron treinta y dos centros de salud que si Dios permite en menos de un mes yo creería está Totumo está funcionando las guamas está en mantenimiento a quince días y cuánto tiempo puede estar operando caño chiquito mi la llena en dos meses Melqui me comprometo y por favor Milaguer que lo que yo diga se haga realidad y por eso prefiero decirle a ella en dos meses tengamos habilitado el puesto de salud de caño chiquito que lo que yo diga que lo diga